Cada día es un regalo precioso de Dios, lleno de nuevas oportunidades y bendiciones, que hoy y siempre sientas su amor infinito y su paz reconfortante en cada momento de tu vida. Que Dios te bendiga siempre con la fuerza para enfrentar cualquier desafío, con la sabiduría para tomar decisiones acertadas y con la alegría que llena tu corazón de esperanza, que su luz brilla sobre ti, guiándote en el camino correcto y recordándote que nunca estás sola. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, llenando tu vida de paz, amor y felicidad. Este bonito mensaje es para ti. Te invito a escribir amén y recibir la respuesta a todas tus oraciones.